Bueno, ayer estuve participando de la presentación online de lo que va a ser también el Congreso online, el Congreso Argentino de Cardiología, que se va a desarrollar en estos días, a partir de mañana concretamente. Lo tengo en línea al doctor Enrique Feynman, matrícula nacional 76.039, matrícula provincial 447.997, es médico cardiólogo y miembro del comité organizador del 46º Congreso Argentino de Cardiología. Doctor Feynman, muy buen día, ¿cómo le va a Carlos Clerici? Lo saluda, ¿qué dices? Claro, gracias por hacerme participar. Bueno, comienza mañana el Congreso y se extiende por tres días, ¿verdad? Efectivamente, es un desafío muy grande porque, como bien dijiste, este es el año 46 que hacemos el Congreso y en realidad es la primera vez que no lo podemos hacer en forma presencial y el gran desafío nuestro fue no dejar de poder aportar toda la información que es muy bienvenida por la comunidad cardiológica en particular y la comunidad médica en general, de manera que el objetivo es poder brindar la misma información solamente que en un formato diferente. Es la primera vez que trasladamos un Congreso que en general concurre en cerca de 10.000 personas, lo dejamos de hacer con la concurrencia para hacerlo a través de las redes. Bueno, pero se ha trabajado en una muy buena plataforma porque hay expositores de varios países de Latinoamérica, de muchos lugares del mundo, que siempre traen novedades en materia de... Y este año muy tamizado todo por el tema COVID, obviamente, ¿no? Y sobre todo con esta preocupación que yo sé que todos ustedes tienen de mucha gente que se alejó de la consulta cardiológica por el temor al COVID, ¿no? Absolutamente. Digamos que desde nuestra responsabilidad tenemos una doble preocupación. Naturalmente tenemos la preocupación de que nuestros pacientes, y nosotros tampoco, no nos podamos contagiar de esta enfermedad, pero la otra preocupación son todas las consecuencias derivadas de la no concurrencia a los consultorios médicos. No solo la medicina preventiva, sino la atención temprana de las enfermedades. Y la demora en la concurrencia, también en casos agudos, que hacen que muchas de las consecuencias de esta enfermedad todavía no las podamos dimensionar en lo que realmente significa. Bueno, y ayer particularmente en la presentación que hicieron con la prensa, además de contarnos del desarrollo del Congreso y de todos los temas que se van a tratar, en particular hablaron de, y usted habló concretamente, de drogas para la diabetes que mejoran el tema de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Drogas que se aplicaban en el tratamiento particularmente diabético y que también están previniendo... Cuéntenos un poquito más en detalle. Sí, con todo gusto. El primer dato es que con una visión epidemiológica hay muchos pacientes que tienen diabetes y que tienen insuficiencia cardíaca, eso desde la visión del diabetólogo, y desde la visión nuestra de los cardiólogos, hay muchos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que tienen diabetes. Este es el primer punto. El segundo punto es, si hay tanta coexistencia, ¿no habrá mecanismos comunes que puedan ser responsables de ambas enfermedades? Y a partir de estos datos encontramos algunos hallazgos que llamaron la atención. Concretamente, un grupo de medicamentos utilizados para tratar a los pacientes diabéticos, lo primero que se encontró fue que eran beneficiosos para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, la pregunta fue, si esto es tan bueno para los diabéticos, ¿no será tan bien bueno para los que tienen insuficiencia cardíaca, independientemente de que tengan o no diabetes? Y se llevaron a cabo dos estudios de grandes dimensiones, estudios internacionales, que incluyeron pacientes con insuficiencia cardíaca, pero con la particularidad de que era independiente de que tuvieron o no diabetes. Y los resultados fueron muy estimulantes porque en ambos estudios encontramos un beneficio clínicamente muy significativo, equiparable al beneficio del resto de las herramientas que nosotros disponemos para ayudar a los pacientes con insuficiencia cardíaca, de manera que esas drogas que se llaman gliflozina, una se llama dapagliflozina y la otra se llama empagliflozina, demostraron que además de ser muy eficientes como antidiabéticos, forman parte del arsenal que nosotros usamos para tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de que sean o no diabéticos. Ese es el gran punto que en última instancia ayuda a beneficiar a un universo más amplio de pacientes. Perfecto, bueno, clarísimo, ¿no? Y habla del vínculo que hay entre estos dos temas, ¿no? La insuficiencia cardíaca con la diabetes, ¿no? Hablaban de porcentajes ayer, ¿cómo estábamos con esos 40-40-20? ¿Cómo era? Recuérdemelo. Es muy interesante este dato. Si nosotros miramos con una perspectiva histórica, hay hoy más pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y diabetes que los que teníamos años atrás. Es decir, los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen hoy más diabetes de la que tenían antes. Y esto en cierto aspecto es cierto, porque los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca son más grandes y ambas enfermedades aumentan su prevalencia con la edad, pero además también aumentamos nuestra capacidad diagnóstica. O sea que hoy diagnosticamos mejor la diabetes, con lo cual es probable que haya pacientes que a lo mejor tenían diabetes y no lo habíamos diagnosticado. La realidad es que cuando llegan a la consulta pacientes incluidos en estudio, es decir, pacientes seleccionados que tienen un buen nivel de asistencia médica, encontramos un porcentaje que es alrededor del 20% de pacientes que tienen diabetes y que no sabíamos que tenían diabetes. Tenemos un 40% de pacientes con diagnóstico de diabetes y el tercer componente que vos, Carlos, comentabas es lo que llamamos pre-diabetes. Pacientes que tienen alteraciones en el metabolismo de la glucosa, pero que no llegan todavía a tener un rango de ser considerados diabéticos. Sin embargo, hay una progresión gradual del riesgo que hace que el que tiene un metabolismo normal de la glucosa tenga un riesgo más bajo, el que tiene diabetes no tiene el riesgo del diabético, pero tampoco tiene ese bajo riesgo del no diabético. De manera que es importante identificar a todo este continuo de variaciones de la glucosa, lo cual nos genera en tanto cardiólogos la responsabilidad de que en todo paciente con insuficiencia cardíaca tenemos que ir a pesquisar que no tenga diabetes o pre-diabetes. Clarísimo, doctor Feynman. Solo el 20% de los pacientes tienen el metabolismo normal de la glucosa. Perfecto. Le agradecemos muchísimo, doctor, por este ratito. Y bueno, el mayor de los éxitos para este congreso, con este nuevo formato requerido para este año 2020, que comienza mañana. El Congreso Argentino de Cardiología, edición número 46. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a vos, Carlos. Un gusto. Adiós. El doctor Enrique Feynman, matrícula nacional 76.039, médico cardiólogo, miembro del comité organizador de este 46º Congreso Argentino de Cardiología.